Queridos estudiantes, muy buenos días y bienvenidos a esta clase de matemática. Hoy vamos a resolver problemas usando esquemas de comparación. Para ello vamos a resolver el problema 1 de la página 19 del cuaderno de trabajo de matemática del quinto grado de primaria. Resolvemos problemas de cosechas. Vamos a leer la situación problemática. Juan, Teresa y Aurora tienen una chacra familiar, donde cultivan hortalizas. Observen como dialogan. ¿Cuántas cabezas de lechuga cosecharon todos juntos? Juan dice, he cosechado 8,543 cabezas de lechuga. Teresa afirma diciendo, Juan ha cosechado 950 menos que yo. Y Aurora dice, Teresa ha cosechado 1200 más que yo. Ahora vamos a responder estas preguntas. ¿Quién cosechó más cabezas de lechuga? ¿Teresa o Juan? ¿Quién cosechó más cabezas de lechuga? ¿Aurora o Teresa? No olvidemos que el primer paso para resolver una situación problemática es leer el problema hasta comprenderlo. Si ya comprendí el problema, entonces voy a identificar los datos más importantes. Y los datos más importantes los tenemos en los diálogos que hacen Juan, Teresa y Aurora. Otro dato importante es las preguntas que nos piden para responder. Ahora vamos a completar los esquemas de comparación y lo vamos a resolver con la operación correspondiente a esta situación problemática. El primer esquema que vamos a completar es de Juan y Teresa. Si leemos nuevamente los diálogos de Juan, Teresa y Aurora, tenemos un dato importante. Juan afirma que ha cosechado 8,543 cabezas de lechuga. Entonces, ese dato ya lo podemos colocar en el esquema de comparación. Un dato importante es de que Teresa afirma que Juan ha cosechado 950 menos que ella. A Teresa le corresponde la barra más grande. Y ella afirma que Juan ha cosechado 950 menos que ella. Entonces, lo ubicamos en esta parte del esquema. Ahora vamos a averiguar cuántas cabezas de lechuga habrá cosechado Teresa. Si nos damos cuenta, esta parte del esquema de Juan es la misma que la de Teresa. Entonces, para averiguar cuántas cabezas de lechuga cosechó Teresa, tenemos que juntar. Y al juntar tenemos que hacer la operación de adición. O sea, vamos a sumar estas cantidades. Sumaremos 8,543 más 950. Y el resultado es 9,493. Entonces, Teresa cosechó 9,493 cabezas de lechuga. Vamos a completar ahora los esquemas de Teresa y Aurora. Para ello, nuevamente vamos a leer el diálogo que tuvieron Juan, Teresa y Aurora. Como ya sabemos, Teresa cosechó 9,493 cabezas de lechuga. Según el problema, Aurora manifiesta, Teresa ha cosechado 1,200 más que yo. Entonces, lo ubicamos en esta parte de la barra. Ahora tenemos que averiguar cuántas cabezas de lechuga cosechó Aurora. Ahora, ahora tenemos un dato importante. Toda la barra grande que representa Teresa es 9,493. Pero si ya tenemos acá 1,200, tenemos que averiguar a cuánto equivale esta parte del gráfico. A 9,493 le vamos a restar 1,200. 9,493 menos 1,200 es igual a 8,293. Aurora cosechó 8,293 cabezas de lechuga. En el problema nos pregunta, ¿Quién cosechó más cabezas de lechuga? ¿Teresa o Juan? Lo que vamos a hacer en este momento es comparar las cantidades cosechadas por Juan y por Teresa. Para comparar números de una misma cantidad de cifras, consideramos el mayor orden. Es decir, vamos a proceder a comparar comenzando por la unidad de miar. En el caso de Juan, la unidad de miar es 8 y en el caso de Teresa, la unidad de miar es 9. Por lo tanto, diremos que 9 es mayor que 8. Entonces, Teresa cosechó más cabezas de lechuga que Juan. La siguiente pregunta, ¿Quién cosechó más cabezas de lechuga? ¿Aurora o Teresa? Vamos a comparar entonces las cantidades de Aurora y Teresa. Para comparar números de una misma cantidad de cifras, siempre tenemos que considerar la de mayor orden. En ambos casos, el mayor orden es la unidad de miar. En Aurora tenemos el número 8 y en Teresa el 9. Por lo tanto, como el 9 es mayor que 8, diremos que Teresa cosechó más cabezas de lechuga que Aurora. Y la última interrogante dice, ¿Cuántas cabezas de lechuga cosecharon todos juntos? Como ya sabemos cuántas cabezas de lechuga cosecharon Juan, Teresa y Aurora, lo que tenemos que hacer ahorita es juntar estas cantidades y sumarlo. 8.543 más 9.493 más 8.293 tenemos 26.329. Todos juntos cosecharon 26.329 cabezas de lechuga. Muchísimas gracias, queridos alumnos. No olvides resolver los problemas de la página 20 del cuaderno de trabajo de matemática de quinto de primaria y súbelos a la plataforma virtual.